Soy Gerardo Walter de Sotin, yo siempre fui en Riville, hace 30 años que estoy acá en Balicera ahora. En el año 82 me tocó el servicio militar, me presenté el día 2 de febrero del 82, fuimos a Río Cuarto, y ahí subimos todo un tren, en tren fuimos para el lado de Villa María, como tenía un número mío abajo, todos me decían, ah, si no te toca en Norbert, te toca en Villa María, Córdoba, como lejos. Y bueno, el tren llegó a Villa María, Villa María cambió de vía, no sé cómo era en ese momento, fuimos para el lado de Córdoba y bueno, dijimos, ya está, toque en Córdoba. Entonces, llegamos a Córdoba, no sé, en ese momento, con colectiva de, desde el tren fuimos al aeropuerto y al aeropuerto un avión. En mi vida había subido un avión, así que bueno, viajamos, viajamos, no paraba nunca, no teníamos ni idea para dónde íbamos en ese avión, no tenía ni un asiento, íbamos todos metidos uno dentro del otro, así que había, qué sé yo, ocho filas de personas, estábamos todavía adentro, eran, qué sé yo, quinientos, ahora hemos ido ahí, llevábamos lo puesto, no había un bolsito, no había nada. Así que fuimos a Córdoba, de ahí tomamos ese avión y bueno, y cuando bajamos, era, no sé, cuatro y media, cinco de la mañana, bajamos al aeropuerto y vivimos ahí el aeropuerto de Comodoro Rivadavia. Comodoro Rivadavia, bueno, otra vez subimos a unos colectivitos que estaban ahí, unos colectivos grandes ya eran, grandes de la época esa, ¿no? Y bueno, viaje otra vez, hicimos 180 kilómetros, medio hacia el lado, para el lado de la cordillera, un poquito más hacia arriba, como buscando Neuquén, digamos, fuimos para el lado de Sarmiento, Chubut. En Sarmiento, Chubut, ahí estaba el regimiento nuestro, Regimiento de Infantería 25, bueno, bien en el sur del país, todos, la mayoría cordobeses y muchos chatos también, ¿no? Muchos chicos de Chubut. Y bueno, estuvimos ahí haciendo el, 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 dos, dos meses de instrucciones, por los cuales no aprendimos a manejar un arma, ¿no? Marcábamos el paso, desfilábamos, eso lo pedimos, aprendió bastante bien. Y así que bueno, el día más o menos, por ahí al, más o menos 30 de, 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 de marzo, 20, capaz 28, había unos movimientos bárbaros y ahí es cuando les contaba que pusieron todo lo, lo nuevito que tenían, así fuimos vestidos. Bueno, nos dieron el FAL, la, la diferencia, lo que notábamos raro era que el FAL, cuando le preguntábamos por ahí a los soldados viejos, que ahí, justamente antes lo nombraban a Esternión, me encontré con Esternión, le dije, puede ser que vayamos a una guerra, nada, que van a ir a una guerra, te dicen, te hacen vivir una guerra, te dicen, pero no, te hacen vivir como que vas a una guerra, pero teníamos munición de guerra, no teníamos balas de fogueo, sino cuando vas a la instrucción, al campo de instrucción, te hacen probar con munición de fogueo, donde hacer ruido y no tirás nada, y nosotros teníamos todo munición de guerra, así que, bueno, estuvimos ahí, no estaba, estaba, era todo medio confuso, ni los viejos sabían, hablo de los viejos, son dos viejos, clase 62, ¿no? Y nosotros tampoco sabíamos nada, así que bueno, llegó el, no me acuerdo así, la tardecita, más o menos 4 o 5 horas tarde del primero de abril, y viajamos hacia Comodoro Rivadavia, pero sin saber de dónde he ido, con nada, ¿no? Llegamos a Comodoro Rivadavia, tipo 9, 10 de la noche, y bueno, y ahí empezamos a formar fila, también era dudoso porque nos dieron, nos dieron bastante de comer, mucho mate cocido y pan, si no, no te das mucho, siempre te lo, te hace pasar más vale hambre. Iba como medio comidito, medio, todo lindo era, formamos fila y nos dijeron, ahí nos dijeron, ahí nos comentaron que teníamos, que íbamos a tener el honor de defender nuestra, nuestra Celestia Blanca, que íbamos a defender Malvinas, que íbamos a recuperar Malvinas, pero bueno, seguíamos nosotros pensando que eso no era cierto, que te hacen vivir la guerra, que te están preparando para una guerra, pero no vas a una guerra. Bueno, conclusión, subimos a un Hércules, un C-130, de la misma forma que subimos al otro avión, también uno dentro del otro, ahí íbamos con todos los busos, todos los dos equipos, perdón, era un bolsón donde te llevábamos carpa, ponche impermeable, no llevábamos mucho más que eso, la ropa era lo opuesto, lo único que teníamos de más creo que era un par de media y creo que una camiseta ballenera, que no sé. Así que viajamos durante tres horas y tipo, tres horas, no sé, pongámosle que habíamos salido un poquito bastante, porque yo me acuerdo patente de arriba el Hércules, que decían, eso que vemos ahí abajo son las islas, fue el único día de sol que hubo en Malvinas, de los 74 días que tuvimos allá, ese día de sol y creo que hubo uno más, pero ese fue un día de sol. Nosotros llegamos ahí, la orden nuestra era bajarse del avión, el avión estaba carreteando, no bajamos, con el FAC como a combatir, porque no sabíamos que estaba tomada la isla, que ya la habíamos recuperado, digamos, podía haber resistencia de parte de los soldados británicos, así que, digamos, lo único que teníamos es sacar el seguro y empezar a disparar. Bueno, así que, cuando tocábamos el cemento, el avión carretar, tocaba el cemento, el golpe, la vuelta que dábamos, menos mal que íbamos, como íbamos bien empilchados, los raspones fueron menos. Pero bueno, cuando íbamos bajando, estaba en el medio de la pista Zain Eldin, nuestro teniente coronel, que era el jefe del regimiento nuestro, del regimiento de plantería 25, diciéndonos que estaba todo controlado, que estaba todo ya tomado, ya habíamos tomado, ya estaban todos los ingleses prisioneros y que nos quedemos tranquilos que estaba todo bien. Así que después, bueno, ya empezamos a formar fila ahí en el aeropuerto y habremos estado una hora, una hora y algo, y ahí vinieron, me lo acuerdo patente eso, que vino, trajeron desde el pueblo, trajeron al gobernador, que no me acuerdo cómo era el gobernador que había sido tomado, y otros militares más, que se habían rendido y nos estábamos nosotros, que le cargamos las valijas, y ahí, bueno, vi en el aeropuerto cuando se cambió de bandera, que sacamos la bandera británica y pusimos la argentina, y bueno, y de ahí comenzó todo, tipo 7 de la tarde, 6 de la tarde, podemos leer, fuimos en los Unimoc, fuimos hasta el pueblo, y ahí fuimos a un lugar donde era un colegio que estaban edificando, y ahí vivíamos, nosotros dormíamos durante todo el mes de abril, después más o menos, tipo 25, por ahí, cuando se tomaron la Georgia, ahí fuimos todos a nuestras posiciones. En esos 25 días nosotros preparábamos la posición por si venían los ingleses, que los ingleses no iban a venir, eso es lo que sabíamos nosotros allá, que era creo que lo que el argentino por los diarios conocía, ¿no?, la gente de acá, que nada, que los ingleses no van a venir, mirá si van a venir, que para qué sirven las islas, pero bueno, se ve que los ingleses venían. 25 de abril, ya nos apostamos en nuestras posiciones, bueno, ahí empezaron todos los problemas, digamos, porque empezamos con que la posición nuestra, qué sé yo, de noche corría el agua, así que bueno, tuvimos que mudarnos, terminamos entre 4 chicos, y hoy todavía me reclaman, dicen, me debes, el alquiler del coso, de la posición, porque te vinieron con nosotros y no hicieron nada, tuvimos que abandonar la otra y tomamos la de ellos. Y bueno, así que éramos 4 y bueno, fue terrible, tremendo pasar esos 74 días, bueno, no tanto los 74, porque los primeros, bueno, fueron más, los primeros 25, digamos, fueron más pasados, más llevadero, digamos, pero después del primero en adelante fue terrible, fue terrible porque, bueno, vamos, vamos al primero de mayo, que 25, 26, tomaba la Georgia, qué sé yo, pero bueno, ahí como que no ha pasado nada. Ya empezamos a hacer guardia, frente al, nuestra posición estaba bien, en frente al mar, la tendríamos ahí a 80 metros, así que, bueno, nos habían puesto en la playa, me acuerdo bien, era un cajón de manzana, de qué sé yo, ahí teníamos un radio de tiro más o menos de unos 150, 200 metros de playa, y las guardias, a ver, de noche era interminable en la noche, porque justamente no se terminaba mal, la noche era larga, empezaba, qué sé yo, ahí de la tarde ya era noche, y le metíamos, eran hasta las 8 de la mañana, interminable, a ver, era dos horas de hacer guardia, en la mayoría de las veces, en la niebla, donde no ves ni a 10 metros. Teníamos una mira, un poquito más adelante, ¿no? O sea, después de unos 15, 20 días, cuando ya se estaba poniendo pesada la cosa, recibimos una mira infrarroja, que la teníamos nosotros en esa posición, pero era, digamos, éramos nosotros los que teníamos que dar, la teníamos, la función era dar el alerta, saber que hay un desembarco. Bueno, lo que nos jugaba, ellos tenían, creo que una mira de infrarroja por persona, nosotros tenían una para, no sé, tenemos 100, nosotros estábamos ahí adelante, pero había 100, 120 que dormían, dormían, que estaban en las posiciones y no tenía nadie, teníamos esa para dar la alerta, después te imaginaba que podía venir en lo oscuro. Lo que nos ponía de igual a igual era que las noches de niebla, que la mayoría salieron de niebla, ahí no veían, ni ellos con infrarroja, ni nosotros con nada, ¿no? Eran todo el día y toda la noche, de noche sobre todo, esos barcos, pero patente, me lo acuerdo, era... ¡Pum! 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 Toda la noche, toda la noche, sí. Bueno. Y bueno, yo siempre cuento, lo que más sufrí yo fue, a ver, hambre, pasamos muchísimo hambre, hemos hecho cualquier cosa para comer, para sustistir, ¿no? ¿Qué sé yo? Comer cualquier cosa, esto lo he contado millones de veces, por ahí da un poco de apuro, pero bueno, comerse, qué sé yo, el dentífrico, comerse... Bueno, yo no llegué a comer, pero arrancaban queso, dentro de todo, algo más sano, ¿no? Arrancaban yuyo y se comían las papitas de abajo, las raíces. Entonces, el hambre que pasamos fue terrible, tremendo. Nosotros, a medida que se fue agravando el conflicto, que empezó a haber más bloqueo naval, que no llegaban tanto los aviones, empezaron a racionar la comida, como decían que si no bajaba ni un avión, teníamos comida como para tres meses. La racionaban tan bien que, yo digo que si los ingleses se demoraban diez días más, nosotros quedábamos ahí solos. Por lo menos, yo y muchos, no era yo solo, no, 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 no teníamos para diez días más. Nos íbamos, a ver, nos fuimos acostumbrando a no comer nada, era la desesperación. Todo enfrente del campo nuestro, había un campo minado. Eso lo habían hecho la gente, los ingenieros, no sé cómo. Minaron todo en la playa, también con la idea de que si hay un desembarco de noche, en la niebla, que nadie lo ve, una mina, van a pisar y bueno, cuando explotó la mina, acá hay un desembarco. Bueno, tal, así que una noche, no me acuerdo qué día, una mina explotó, bueno, desembarco, desembarco, o sea, armó un lío impecable, impresionante. Y bueno, ¿qué pasó? Después de un rato nada, bueno, había sido una vaca que había pisado una mina, bueno, la vaca de esa, el mismo mismo, está a los pelos, ¿no? Los pelos lo tiramos, literal, los pelos, lo demás comimos todo, porque primero nos comieron las costillas esas, que eran las costillas así largas, las pasaban en el fuego ese y cuando estaba en el cachito caliente, nos comíamos todos. Después, a lo, eso, tiramos el cuero, tiramos todo lo demás, los cuatro días, que nos agarró un brotelaje y fuimos a buscar el cuero. A todo eso, espantábamos los chimangos, pero los chimangos también comían con nosotros. Sacábamos los chimangos y ahí trajimos el cuero y lo limpiamos, dejamos cuero, sacamos grasa, algún pedacito de carne y bueno, la la carne, la comíamos ahí, la marmita la derretíamos en el fueguito ese y nos comíamos los chicharrones sin estar apretado, ¿no? Era grasa pura y la grasa también la comíamos y después nos tomábamos la grasa porque el hambre era tremendo. Eso tiramos dos días más. Un otro dos días fuimos a buscar otra vez el cuero, otra vez los chimangos afuera tocó nosotros otra vez. Les prendíamos el fuego adentro de la posición para secarnos y teníamos ese fueguito prendido que es la turba, ¿no? Lo que prendíamos. Eso hacía humo, no nos veíamos y entramos a medio metro y no nos veíamos. Bueno, ahí era el color nuestro, no era que estábamos pintados ni camuflados, era el color nuestro, la mugre que teníamos encima porque, a ver, de los 74, digamos, bañábamos una vez sola y mal porque fuimos a bañarnos al pueblo con agua fría y agua salada. Pasaba el jabón, se te clavaba ahí, no había forma de moverlo. Fue ir a bañarse una pérdida de tiempo, digamos. Así que bueno, las manos todas percudidas, estuve piedad de nichera, eso ya, más al último. Eso, la mayoría tuvimos eso, muchos. ¿Por qué? Porque vivíamos, y yo no estaba todavía en un pozo, ¿no? Porque el que estaba en el pozo, nosotros, nuestra posición era contra una roca que poníamos un tejido que encontramos y le pusimos los ponchos impermeables y le tiramos arriba, arena, todo, o pasto de la zona, como para simular que ahí no había una posición. Y ahí, si se quiere, no estaba mojado, pero el mojado venía siempre de cuando íbamos a hacer, la noche que hacíamos guardia era, toda la noche veníamos mojado porque era el mismo, al estar rodeado de mar, eso es una llovina permanente, siempre terminabas mojado, y eso te mojaba el pie. Al mojarte el pie, el pie mojado y frío, te termina haciendo la famosa, creo que, cangrena que le llaman, no sé, se te empiezan, vos primero empezás a sentir un hormiguito, una hormiguita, después ya una hormiguita más fuerte, vos lo movés, ¿qué hacías? O parado, nos movíamos continuamente, y bueno, el último, empezás con dolor, con puntadas, puntadas fuerte, y bueno, cuando ya no daba más y dabas parte de eso, bueno, primero, el que estaba mal, mal, lo traían, el que estaba mal, mal, después a algunos le han llegado a cortar dedos o parte del pie, le ponían unas inyecciones que no sé para qué era, si era para la infección o qué, bueno, trataban de acomodar, pero ya no se iba más nadie y no quedaba internado nadie, ahí te ponían en marcha otra vez, listo, al campo de batalla, a la posición y, así que eso fue un poco lo más, qué sé yo, drástico, ¿no? Después, bueno, por la comida hemos hecho cualquier cosa, a ver, y como siempre digo yo, con el hambre que teníamos, te ponen a cuidar, atrás nuestro estaban las raciones, ustedes son encargados de que no falten raciones, encima las raciones tienen un chocolate cada uno, o sea, toda la noche, mantecol, mantecol era, toda la noche que hacíamos acompañado con este morocho que yo te digo, y bueno, sacábamos un mantecol, lo otro que iban a ser guardias, también sacamos un mantecol, estábamos muertos de hambre, ¿qué íbamos ahí? Nos teníamos ahí atrás, nos cuidábamos, pero estaban ahí atrás y nosotros estábamos muriendo de hambre, y bueno, sacamos uno, sacamos otro, al último, ¿qué pasó? Y bueno, se dieron cuenta que estaban todas las raciones abiertas y que estaban todos los mantecoles. A ver, si se quiere, muy malo nuestro, porque esa ración era para nuestros compañeros también, no solo para nosotros, muy egoísta, digamos, pero, qué sé yo, ahí cada uno se trataba de salvar como podía, ¿no? Cabo nuestro, empezó a decir, bueno, ¿qué pasó con las raciones? ¿Quién lo tocó? Nadie lo tocó, nadie lo tocó, el otro grupo tampoco, éramos dos grupos, yo y el muchacho este, el morocho, que era compañero mío, y el otro grupo que éramos. Muy compañero, pero bueno, nadie había sido, nadie había sido, bueno, ¿quién fue? Porque acá tiene que saltar, ¿qué fue? Ahí nos hicieron una especie de tortura, donde nos citaron adentro del pozo que estaba el cabo y el subteniente nuestro, y bueno, ahí nos pusieron, hicieron una especie, una tortura para hacernos cantar, que al último cantamos habíamos sido los cuatro, dijimos lo mismo que habíamos sido. ¿Qué tipo de tortura? La tortura era, te ponían unos cablecitos, uno, supongo que es el positivo y el negativo, y según nombraban ahí, era de los magnetos, de los Forté, Forá, qué sé yo, le daban manijitas, eso era la patada de la bujía, digamos, y esa patada, la descarga esa, la recibíamos nosotros, y calcula cuando dio una vueltita nomás el coche, ya fue eso, lo mantecón lo habíamos comido nosotros. Pero bueno, a ver, yo en este aspecto, ya sé, pasaron 40 años, no voy a culpar a nada de nadie, hoy te dicen, no, podés tomar medidas con eso, no, yo no voy a tomar ninguna medida, pero me dolió en el sentido de que, y no lo digo por todos, porque a otros sí vivieron, yo siempre digo que, a ver, nosotros, aunque éramos unos pibes en comparación de los oficiales y suboficiales, nosotros le íbamos a servir a ellos, ¿cómo les sirvió a la gente que entró en combate, no? A mí me tenía que tratar de ayudar para estar, que yo esté bien, que esté, a ver, es como, así de cuenta que yo había ido con mi papá, y ese era mi papá, mi viejo, que me tenía que salvar a mí porque yo le iba a hacer falta a él también, y yo lo necesitaba a él, yo nunca tuve esa confianza en él, yo le tenía, si vos me decís miedo al inglés, yo no lo vi al inglés, lo vi cuando nos tomamos prisioneros, ya sé que el inglés me iba a venir a matar, pero yo le tenía, le tenía terror a nuestro, a mis militares, a mis oficiales y suboficiales. Nos pegaron un baile, cuerpo a tierra, salto a rana, nosotros no nos podíamos, ya no teníamos fuerza ni para agacharnos, no para levantarnos, cuando nos caíamos no nos podíamos levantar, no teníamos fuerza. Nos tocó llevar las mantas con las raciones y hacía 10 metros y te caías, te flojaban las piernas y no teníamos fuerza. Y bueno, así que salta a rana, cuerpo a tierra y nos dejaron en ese momento apostado toda la noche, solo en la posición que habíamos hecho, que todavía no estaba todo el grupo. Y yo y el compañero este, contra la yacer, guardia solo, los dos solos. Y bueno, pasó la noche, pero bueno, no nos estaquearon, hay otros que nos estaquearon, pusieron ahí, toda la noche estaquearon el frío, también, viste. Otra que cuento, que en el grupo ese de cuatro, habíamos dicho, cualquiera de los cuatro que reciba una encomienda, la compartimos, a muerte. Lo que sea, lo compartimos. A uno le tocó la encomienda y le dijo, acá está, la pulvería de la mesa, es para los cuatro, para nosotros cuatro. Y la abrimos. Ahí había de todo, había de todo. Había cosas que estaban bien, pero había buñuelos, la mamá le había hecho buñuelos. La fecha del buñuelo tenía más o menos 15 o 18 días. El buñuelo era, había de todos los colores de mufa, verde, amarillo, rosa, violeta, los buñuelos comimos, los buñuelos sirvieron. Todo servía, comíamos, comíamos lo que encontrábamos. Ahora, cosa de, con esto de las redes sociales, se armó todo un grupo de la compañía B. Somos todos los de la compañía B, somos 120. Hay varios mercujores, está Fava, está Balini, bueno, es Terniolo, pero no. El Terniolo termina de la B, me parece. Bueno, no me corrompí más, pero. Y, bueno, y se armó el grupo y ahí, que se os estaba, mi cabo, mi subteniente, que no sé, no entendría que decir así, pero bueno. El cabo ese, no hace teniente, no, sí, no me llamó. Pero el cabo me llamó, pero no me llamó para pedirme perdón. Me llamaba como haciéndome fienta, qué sé yo. Uy, beso, tío, qué tan chiquitito que era, qué tan flaquito, cómo se lo aguantaba. A veces, allá no me dijo nada de todo eso, ¿no? Y, de última, si pasó eso en ese momento, no sé yo, después de 10, 15 años, 20 ya, o ahora cuando aparecimos, llamaba por teléfono y decían, mirá, flaco, yo me equivoqué, ¿cómo te equivocaste vos cuando deciste vos lo que hiciste? Porque, al fin y al cabo, todos la estábamos pasando mal, ellos no estaban bien tampoco. Viste, eso también lo sabíamos, nosotros, la comida que nosotros venía era una sopa, ¿no? Dos veces por día. La sopa, antes de que nos toque a nosotros, pasaba por donde estaba el cabo y otro veterano más, que tampoco nos hablamos nunca más, ni aparece en los encuentros, ¿no? Ahí es como que le sacaban a la sopa, le sacaban los fideos, los espesitos se los sacaban, nosotros nos tocaba el caldo. Se ve que estábamos bien, nosotros estábamos gordos. Así que nos daban el caldito. Y, bueno, ya caldito, no sé si se puede vivir mucho. No comíamos pan, el agua era, la sacábamos de la roca porque corría el agua, el agua era limpia, dejémoslo ahí. No estaba contaminada ni nada, pero bueno. Eso es lo que más sufrí, el frío, el frío tremendo. Y después siempre el pensar que mis viejos no sabían nada de mí, yo no sabía nada de ellos. Yo he mandado cartas, pero ellos no recibieron nunca ni una. Solamente un telegrama donde dice, le mandaron a mi viejo, un telegrama donde decía que hola, soy Gerardo, yo me llamo Gerardo. Pusieron hola, soy Walter, Walter es mi segundo nombre. Yo puedo poner en un telegrama, en una carta, te puedo poner Gerardo o te puedo poner Choco. Te voy a poner cualquier... Walter, no, porque nunca. Walter es mi viejo, pero no porque no quieras, porque yo no voy a poner Walter. Pongo Gerardo o pongo Choco. Listo. Mi viejo recibió este telegrama diciendo que, hola, soy Walter, me encuentro formando parte de las tropas que están en tomar Malvinas y me encuentro bien. Punto. Mi viejo, cuando vieran eso, lo va a escribir él, me puso Walter, se dio cuenta cualquiera, se da cuenta. Y bueno, ya hacemos la rendición. Y bueno, ahí desde ese momento es como que nosotros nos avisaron. Nos rendimos, se firmó la rendición, así que van a entrar a pasar helicópteros, soldados, gente con armamento inglesa, no tiren nada. Y bueno, después fuimos y entregamos el FAL y bueno, de ahí quedamos. Entregamos la novia, porque nos decían que esa era nuestra novia. Tuerman con el FAL, cuídela como si fuiste su novia. Y decían dormir, meterte dentro la bolsa de dormir con el FAL. Bueno, el FAL no teníamos de afuera, pero abrazado con el FAL. Volvimos en el Norland el día 22. Yo estuve desde el 2 de abril hasta el 14 fue la rendición y volvimos el 22, porque no había lugar para todo. Se llenaba un barco y venía otro. El día 22 nos trajeron con el Norland, nos dejaron en Puerto Madryn. En Puerto Madryn fue el día que está el refrán, el día que Puerto Madryn se quedó sin pan. Nos comimos todo el pan, la gente nos llevó todo el pan, nos comimos todo. La alegría que teníamos nosotros y esa gente, que también nosotros teníamos alegría, pero tampoco entendíamos tanto todo lo que vivió el país. Nosotros habíamos olvidado una cosa, pero el país la sufrió también, que nosotros sufrimos, pero ellos, todo el país, creo que ustedes también, lo sufrió todo el mundo y bueno, y de ahí a una, yo como venía con debilidad y previa de trinchera, yo había bajado 13 kilos y en ese momento pesaba, no me acuerdo si, habré pesado 78 kilos, bajé 13 kilos y pesaba 65 o menos, creo que, mirá, me suena más, 62 kilos, 61 o 62 kilos, cuando sé que había bajado 13 o 15 kilos, no sé. Bueno, así que como venía en la parte de internación, digamos, de enfermería del barco, nos dieron una, eran toda una, como si fuese una colchoneta con sábanas blancas, nosotros tenían una mugre impresionante, la tocábamos mal y la manchábamos. Bueno, así que teníamos sábanas, nos dieron de comer, ¿qué nos dieron de comer? Un huevo, qué sé yo, no sé qué era, era todo líquido lo que comíamos nosotros, lo que consumíamos y eso, por poquito que sea, algo sólido, nos llenaba, era, te calmaba, ¿no? Bueno, de ahí tuve, de Puerto Madrid fuimos a Tereleu en ambulancia, ahí sí ya la gente argentina, todo el mundo era muy, con nosotros fue muy, muy, muy bueno, muy comprensible, digamos, nos quiso ayudar en todo sentido, aunque nos hayan querido tapar, digamos, la gente nos ayudaba, yo siempre cuento que se hacían cualquier cosa por vos, la gente es muy solidaria, digamos. Bueno, como fue solidaria para montar cosas allá, fue solidaria acá cuando volvimos. Fuimos de Puerto Madrid a Tereleu en una ambulancia, y en la ambulancia fuimos un avión de austral, de australera, a Comorón de Nueva de Vía, y ahí fui internado en un hospital militar, donde te iban a visitar la gente, el público cualquiera, yo vengo a visitarlos, y ahí te llevas, me puedo llevar, denme en aquel allá, el flaquito ese, denme en aquel allá, y se llevaban, en esa noche llevaron a dos, a mí, va, venía mucha gente, así que a nosotros nos llevó una familia, que querían hacer una atención, darte de comer, vení que te invito a comer a mi casa. Fuimos a comer a la casa, fiambre, ya con el fiambre ya estábamos hechos, después venía, qué sé yo, un pollo, papa frito, y después te ponían un plato de fideos. O sea, cada vez que nos sentábamos a comer, era, terminábamos un poco internados porque no teníamos estómago, tenía que ponerse una inyección para hacer la digestión, porque nos morían. Y ahí fue cuando, cuando la historia de que la mujer, la mamá, la chica, no sé, ya les digo, no sé la chica ni cuánto tenía, si tenía 23 o 30 años, qué sé yo, me dice, ¿hablaste con tu familia? Y hacía cuatro días que estaba internado ahí. No, no hablé, no había foro, qué sé yo dónde, internado en un hospital militar, ¿de qué formaba ahora? Y dice, ¿hablaste? En ese momento, estaba en esos famosos teléfonos donde se pedían comunicaciones, ahora me enganchó 50 cables para comunicaciones con Inredille, y hablé con mi vecina, que no sé si me parece que vive todavía, él de Rinaldi, que tenía el hotel, nosotros en mi casa no teníamos teléfono, y cuando se enteró que era yo, me fue a buscar a mi padre, atiende el teléfono de mi padre, cuando escucha la voz mía, se terminó mi viejo, el Walter, se terminó el Walter, no le salió una palabra. A Inno Mamá no tenía el teléfono de mi mamá, era más guapa. Cuando escuchó mi voz, tampoco. Y ahí voy también un poco a la, no sé si a la inocencia, pero nosotros mismos no entendíamos por qué tanto, qué sé yo. Ahora lo cuento, y aparte, hoy tenemos chicos, hijos, miércoles. No sé si nos sufrió más el padre, la familia, los hermanos, que uno mismo, porque bueno, si se quiere, estaba mal, pero estaba vivo. Y bueno, era la incertidumbre de saber de qué pasaba allá, o que ellos querían saber lo nuestro. Cuando vine, salimos de allá, en colectivo, teníamos que llegar a Bahía Blanca, pongámosle nueve de la mañana de un día, de cualquier día, porque hasta ahora salía el tren. Con el colectivo ese llegamos a la nueve y media, el tren se fue. Quedamos los 800 del regimiento a dedo en Bahía Blanca. Salimos todos a dedo. Ahí voy a lo que decía antes, la gente era muy solidaria. Vos decís, hacía dedo, te paraba cualquiera. Un camión, un auto, un auto lindo, un auto feo, cualquier auto. No importaba qué auto era. Te paraba y te llevaban. Y aparte, se ve que éramos reconocidos. La forma que veníamos, la pinta que teníamos. Todavía el amure no se nos salía. El amure de los dedos y de la cara se me salió al mes, a los 20 días, después de tanto lavarte. Te imagino que a la noche, con el último, se salió solo eso. Las uñas negras. Qué sé yo, eran de esto, ¿no? Esto era de probable. Y eso que tuvimos, hasta que llegamos allá, acá tuvimos 10 días para llegar. Y ahí echamos cachete. Echamos alguito de carne, qué sé yo, porque no me da vergüenza decirlo. Me sentaba en el inodoro y los huesos, era piel y hueso. Tenía que levantarme porque me hacía mal el hueso. No teníamos carne. Era piel y el hueso. Y cuando llegamos acá ya estábamos más o menos inflados, por lo menos. Nos ponían suero y te daban de comer. Suero y comida, suero y comida, bueno. Llegamos inflados. Bueno, llegué con un... Haciendo dedo llegué a Casilda. Venía todo por la ruta 33. Y llego a Casilda y encuentro un colectivo de Casilda. Que también paraba el colectivo. Ni me preguntaba. ¿Tenéis plata o no tenéis plata? Subí. Nada. No hacía falta que le diga de dónde venía ni nada. Por ahí alguno. Estuve en un lugar que me paré porque esperaba un colectivo, porque ya se me había hecho noche. El colectivo me dijo, me dice el tipo, dentro de una hora, paso colectivo. ¿Tenéis plata? No, no teníamos nada. Largaron. Es más, nos iban a traer hasta acá porque como perdimos el tren, no teníamos nada. Había una mesa de gente, de hombres que... ¿Quieres comer algo? Bueno. Tengo una hambre tremenda teníamos. Y bueno, no me lo digo nunca porque lo hablábamos en las posiciones con los chicos. Milanesa con Papa Frito y Hugo Frito. Bueno. Así que la gente muy solidaria. Llegamos a Casilda. De Casilda me agarró el colectivo Casilda que venía para el lado de Inriville. Y nos bajamos. Arriba el colectivo me encuentro con Hugo Sánchez, que es de Inriville. Y digo, Hugo, ¿qué haces acá? Ya se vengo de... Estuve en Malvina. Yo también estuve en Malvina. Yo no sabía que él había estado ni él de mí. Por eso que a veces es medio difícil decir, ¿estuvo dónde? ¿No estuvo? ¿Dónde estuvo? ¿Qué sé yo? Y bueno, y ahí nomás, cuando nos bajamos, nos bajamos ahí en la cooperativa de Inriville, que está enfrente de la estación de tren, ya nos conoció uno el otro. Y bueno, cargaron arriba de una chata, traeron a tocar bocines, una caravana que creo que salió todo el pueblo. En ese momento habíamos llegado Sancho y yo. Y bueno, y ahí la gente, a todo el mundo te invitaba, a todo el mundo, qué sé yo, todos querían hacer algo por uno. Y bueno, agradecido a todo el mundo. Y a mi familia también. Siempre les digo que ellos son tan héroes y tan veteranos como nosotros porque lo han sufrido y a mí no me hubiese gustado que me hubiese tomado una cosa igual, ¿no? Como tener un hijo en la guerra. Y a mí no me hubiese tomado una cosa igual, ¿no? Y a mí no me hubiese tomado una cosa igual, ¿no? Y a mí no me hubiese tomado una cosa igual, ¿no? Y a mí no me hubiese tomado una cosa igual, ¿no?